de las autoridades que ejecutan las autoridades tanto del Ministerio Público como de Policía Nacional Civil en jurisdicción de Misco, este operativo denominado como Cíclope, que pretende capturar a personas que han cometido diferentes delitos. En el punto se encuentra mi compañero Alfredo Mendoza para que nos amplíe todos los detalles de las diligencias. Adelante Alfredo, bienvenido, buenos días para ti. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros, en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora. Tenemos una nueva actualización informativa en relación a diez diligencias de allanamiento que esta mañana se están desarrollando en la zona seis del municipio de Misco, esto para prevenir acciones delictivas, se quiere inspeccionar, recabar cualquier tipo de indicio que contribuya a las investigaciones que se mantienen en curso y así prevenir delitos a futuro. A mi lado se encuentra el fiscal Noé Rivera, quien es jefe de la fiscalía de Misco, para que nos pueda ampliar la información sobre este operativo que consiste en diez allanamientos que ha sido denominado como operación cíclope. Licenciado, buenos días para que nos pueda comentar al respecto. Muy buenos días a toda la audiencia, efectivamente, la fiscalía municipal de Misco, en coordinación con división especializada en investigación criminal y policía nacional civil de la comisaría 16, se encuentra realizando diez diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en diez inmuebles ubicadas acá en la zona seis del municipio de Misco. Esto tomando en consideración la información que hemos estado recabando y los análisis de inteligencia que se han tenido específicamente dentro de la investigación de los delitos contra la vida y de hechos violentos que se están suscitando dentro de esta zona. En ese orden de ideas se pudo determinar y se pudo identificar objetivos y se han y se se han ejecutado y se están ejecutando en este momento esas diligencias de allanamiento, inspección y registro con la finalidad de poder recabar indicios útiles y valiosos para poder fortalecer las investigaciones que estamos realizando y poder someter al enjuiciamiento a las personas que se están dedicando a la comisión de hechos delictivos. Muchas gracias, licenciado. De momento se ha tratado de localizar y de hecho ya tienen en su control teléfonos celulares y material balístico. Por supuesto, efectivamente derivado de las diligencias se pudo establecer la ubicación de indicios balísticos, así como también se ha podido obtener información relacionada con dispositivos móviles que son utilizados para la para la planificación y consumación de actividades delictivas. En ese orden de ideas, pues la fiscalía tiene ya en su poder y sigue recabando esos indicios con la finalidad de poder someterlos a la investigación criminal y forense y a través del análisis de la criminalística de laboratorio, pues podamos establecer y podamos inclusive prevenir la comisión de hechos delictivos, así como fortalecer las carpetas de investigación que tenemos formadas con la finalidad de poder realizar una imputación, una intimación procesal en contra de las personas sindicadas y responsables de la comisión de hechos ilícitos. Licenciado, ¿en qué colonias específicamente se realizan estas diligencias de allanamiento y también tuvimos pues conocimiento y la información de poder observar varios dispositivos de seguridad en el boulevard El Caminero? Sí, es correcto, principalmente a la colonia San José de las Rosas, es una de las colonias que principalmente se identificó y se hizo seguimiento inclusive a través de medios tecnológicos para poder ubicar y marcar, identificar varios inmuebles. La finalidad obviamente es hacer menos rentable la comisión de delitos en este municipio y poder realmente garantizar la vida y la integridad de las personas. Es importante establecer que también acá en la colonia Carolingia se realizaron varias diligencias de allanamiento porque se identificaron varios inmuebles en donde también pueden existir o existen los indicios de que se estén dedicando actividades ilícitas y en el mismo sentido, en coordinación con la comisaría 16 de Policía Nacional Civil, se instaló un dispositivo de seguridad y puestos de registro, sobre todo el boulevard El Caminero, derivado de la información que se ha tenido en cuanto a que ha sido utilizado para la comisión de hechos ilícitos esta ruta y efectivamente porque se trata de una salida de estas colonias y evidentemente pues es parte de esa coordinación, articulación que existe para poder, para que realmente exista una verdad, un verdadero disuasivo, una verdadera incidencia y que se tengan resultados positivos en la realización de esta diligencia. Gracias licenciado Noé Rivera, quien es el jefe de la fiscalía del municipio de Misco, nos da a conocer estas acciones enhorabuenas para prevenir el delito y que no se puedan seguir generando acciones delictivas en este sector del departamento de Guatemala, específicamente en la zona 6 del municipio de Misco. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo, regreso a Estudios Centrales, sin embargo, estaremos dando seguimiento a esta situación, la denominada operación cíclope, en donde ya conocemos, se ha pues recabado, decomisado, indicios balísticos, también teléfonos celulares, en donde muchas veces los sujetos criminales pues se dedican a planificar también este tipo de acciones. Regreso al set principal, muy buenos días. Buenos días para ti Alfredo Mendoza, muchísimas gracias por esta actualización informativa, más adelante esperé una actualización con respecto a las diligencias que todavía se encuentran en desarrollo. Vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, enseguida volvemos con más información.